La diseñadora vallenata María Vidal Mejía presentó su colección exclusiva para mujer tono tropical, pero ¿quién es María Vidal? María Vidal es una diseñadora vallenata, me capacité en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, estudié diseño textil, indumentaria y producción de modas, hace aproximadamente dos años llegaba a Yedupar, quería pues con esta colección naturaleza artística 19 compartirles un poco de mi parte creativa, es una colección inspirada en paisajes de todos los países latinoamericanos, allí pues quise resaltar la biodiversidad, los colores, quise resaltar el arte que nos proporciona la naturaleza diario, quise también pues compartirle a todas las personas que han estado en mi entorno esta colección y bueno que es el principio, que es mi primera colección. Los interesados en tus diseños como los podrán conseguir. Me pueden encontrar en Instagram como arroba mb maria vidal raya abajo y también se pueden comunicar conmigo por medio de mi contacto, mi número telefónico 321 921 7282 y con mucho gusto los estaré atendiendo. Sus aspiraciones son participar en eventos nacionales como Colombia Moda y en otros internacionales. Son poder participar en varios eventos que tengo aquí, pues la oportunidad de ver en Colombia como Colombia Moda, pasarelas como Fashion Week, me gustaría participar en ferias, me gustaría también compartir mi arte y mi creatividad con personas que están comenzando a emprender, me gustaría también pues tener la oportunidad de compartir con diseñadores todo este campo artístico y bueno me gustaría tener la oportunidad de participar también en la parte de fotografía que es algo que también me apasiona. María Vidal Mejía como mujer emprendedora ocupa en su taller mano de obra de mujer cabeza de familia.